La tecla Tarinca tierra dorada, chillad Pierna donde nací Tarinca tierra dorada, chillad Pierna donde nací Pierna de sauces completos de los chorijiris y cuando arriba es cantor Pierna de sauces completos de los chorijiris y cuando arriba es cantor Como toda tariqueña de mi tierra también cantorán así Churón rebelde y fuerte nací y las mujeres suspirán por mí A una mocita le he visto pasar, linda y llorita, cintura y tamal A la mocita mantén el lugar, en la fiesta del chaval y amena y robar Churón rebelde y fuerte nací y las mujeres suspirán por mí A una mocita le he visto pasar, linda y llorita, cintura y tamal A la mocita mantén el lugar, en la fiesta del chaval y amena y robar ¡Qué linda tariqueña! ¡Tierra tariqueña! ¡Qué linda es mi tierra! ¡Mi tierra chapada! ¡Vamos todos! ¡La la y la 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 la! ¡Vamos! Duro rebelde y fuerte nací Y las mujeres suspirán por mí A una mocita le he visto pasar Lila, chiquita, cintura y tamar A la mocita más bella lugar En la fiesta de Chagua Llámenla y roba Que me manda rija Tierra italiqueña Que linda es mi tierra Mi tierra chapaca Que me manda rija Tierra italiqueña Que linda es mi tierra Mi tierra chapaca Que me manda rija Tierra italiqueña Que linda es mi tierra Mi tierra chapaca Uno de mis temas que realmente, bueno, pertenece al maestro Gonzalo Hermosa Pero con lo cual me he identificado mucho Y ahora, preparen los pañuelos desde casa Para poder festejar A nuestra amada perija Con esta Cuequita que Ha gustado tanto Por lo que les doy Muchas gracias Para mi bandeñita Pero con esta Por una Tierra italiqueña Mala Y ahora, preenita Por la Santa Y ahora, preenita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!